leyendas y teorías conspirativas. Hay un montón, es cierto. Es todo, viste que en las redes hay millones, pero hay una que es casi te diré que queremos creerla, que queremos abrazar la idea de que en realidad el legendario creador de Disney, Walt Disney, no falleció realmente, sino que está suspendido en el tiempo, en un proceso de criogenización para preservar su cuerpo con una esperanza de que en el futuro puedan revivirlo. Está en el freezer, digamos. Se decía que tenía una cuestión de salud que no se podía resolver en ese momento y que la expectativa era que en algún futuro apareciera la cura o la solución y que entonces ahí... No, no vuelve la temperatura ambiente. Claro. La leyenda comenzó poco después de su muerte, en el 66, y empezó a circular la versión de esta criogenización antes de su fallecimiento porque él tenía la esperanza de que, bueno, la enfermedad que él tenía era un cáncer de pulmón, ¿sí? Y él tenía la esperanza de que la ciencia, en un futuro no tan lejano, iba a encontrar la cura. Entonces, que quizás él se empezó a interesar por ese proceso, por eso de ahí alimentan esta teoría. Además, se conocen muy pocos detalles de las causas, de los detalles horarios, y todo lo que acontece y todo lo que rodea su muerte está en absoluto silencio y secreto, si se quiere, por la familia. Por supuesto que este proceso implica congelar un cuerpo a temperaturas extremadamente bajas con la esperanza de, en el futuro, algo parecido a lo que vemos en una película de ciencia ficción. Tal cual. Y además, entiendo que tendría que estar como conectado, ¿no? No por el tema del cerebro, sino como... Bueno, viste que después en las películas de ciencia ficción te muestran como esa cápsula, ya deliramos, ¿no? Como si tuviese agua... En formol, sí. Claro, como que está flotando el cuerpo y tiene unos enchufes de un lado y del otro que lo mantienen. A temperatura muy, 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 muy baja, se reduce casi a cero los latidos y la actividad, pero no hay muerte. Exactamente. Él tenía 65 años cuando murió por este cáncer de pulmón. Por supuesto que dejó un vacío porque él cambió la industria del entretenimiento para siempre, de generaciones en generaciones. Sumale que esta teoría se fue agrandando y potenciando por todas las películas, la idea del sueño criogénico, casi que en alguna de sus películas podríamos decir que se podría cumplir. Entonces es como la televisión, las generaciones que crecieron esperando que esto suceda, los avances de la ciencia, el misterio, hacen que de alguna manera él igual con su legado ya es inmortal, ¿no? Porque ya nos dejó un legado maravilloso que nadie podrá borrar y ha marcado y seguirá marcando la historia de nuestras infancias. Pero bueno, lo cierto es que esta teoría existe, que no hay sustento, pero hay muchas dudas. Hay muchas dudas, claro. Y nadie sale a aclarar nada. Nadie sale a aclarar nada. Les sumo una cosita que acabo de leer. Hace poquito se puso en alquiler su mansión en Los Ángeles por 40 mil dólares al mes. Ah, bien. Donde él vivió con su familia. La podemos alquilar para la segunda de marzo. Exactamente. Tiene un espacio de cuatro o cinco habitaciones con cinco baños, 600 metros cuadrados. Imagínate el campo que tendrá. Pero bueno. Vamos todos. Y sí. Volvió a resurgir un poco el nombre Walt Disney de vuelta en las redes, en internet y en todos lados. Así que bueno, la teoría existe y queremos creer un poquito en eso.